o saludo buenas bendiciones a todos los historiados del mundo señores hoy venimos con un contenido super mega picante estamos apenas 25 kilómetros de la ciudad de dios la ciudad espiritual donde vamos rumbo a nuestra señora de la alta gracia la señora tática donde estaremos entrevistando un icono de la religión por primera vez directamente desde la basílica de higüey ya ustedes saben y pere muy pronto vamos en camino ya ustedes saben que toriano estamos aquí camino a higüey con el hobo dulce miren qué belleza saludo para la gente de hobo dulce higüey ya ustedes saben donde estaremos entrevistando un icono de nuestra religión yo digo que uno de los más preparados a nivel de religiosidad de nuestra ciudad de la romana en la escuela en la básica el peñoncito vamos allá saludo 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 buenas bendiciones a todos los historianos señores ya acabamos de perpetuar a la ciudad de higüey donde estaremos entrevistando ese icono de nuestra religión vudú astrólogo psicólogo profesionales la materia a daniel sedano castillo trataremos de conocer un poquito hoy de daniel serano castillo o sea sabemos que saben que ustedes conocen al padrino pero nosotros vamos a tratar de conocer un poquito más a daniel serán donde nosotros tuvimos en el día de su cumpleaños tuvimos él tuvo la idea y me dijo quiero que me entreviste en la basílica y así mismo nosotros sin pensarlo accedimos a entrevistar ese icono de nuestra religión vudú y estamos llegando allá ya te saben estamos a menos de dos minutos de la basílica donde estaremos entrevistando ese icono saso ya ustedes saben estaremos conociendo sabiendo de él porque decidió hacerlo ahí en la basílica vamos a tratar de 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 hacerse conversatorio que ustedes que ustedes lo que toriano youtube me lo pidieron llegó el día ya ustedes saben vamos allá señores acabamos de llegar a la basílica de higüey miren qué preciosidad mis hermanos ven aquí hoy tendremos la honra de entrevistar al padrino astrólogo directamente desde la romana para el mundo ven aquí señores nuestra señora de la virgen de la alta gracia recuerden que estamos en la ciudad de higüey vamos allá vamos allá ven ahí señores donde vamos a entrar a la basílica miren ahí mi gente qué preciosidad gracias a la misericordia saludo buenas bendiciones a todos los que toriano del mundo señores hoy nos encontramos con un icono de nuestra religión como siempre como lo dije hace dos días tres días no hace como dos semanas en sí dije que él no llevaba millas y una vez más hoy lo demuestra porque él decidió en su 50 aniversario se den una entrevista aquí directamente en la basílica de higüey miren aquí como siempre ustedes saben que nosotros le damos un chequera del lugar para que ustedes se familiaricen nuestra señora de la virgen de la alta gracia vamos allá el padrino astrólogo señores daniel el padrino hay mi madre saludo 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 bendiciones primeramente quiero darte la gracia por la oportunidad mira nosotros ni tú ni yo somos de aquí y se de tu espacio tu tiempo un día tan importante como hoy como te siente hermano yo me siento muy emocionado muy contento un día como este es uno de los últimos días del ajetreo guay allá mañana pasado ya esto julepe hoy es cuando respiro y puedo hacer algo como esto pero ya entré en candela y fogueo después de y ahí mi madre señores para que lo que no saben miren aquí nosotros estamos en la basílica de higüey miren lo hay es el templo mariano más grande de la república dominicana si ya no hay uno de este tamaño para para que ustedes lo vayan sabiendo hay uno en roma pero aquí y en roma excelente hoy vamos a tratar no vamos a conocer del padrino pero yo quiero hablar con daniel sedano castillo si así como relajadito bufanda nada de eso lo dejé todo allá no es que estoy renunciando a nada sino que yo entiendo que una cosa es la la región y el trabajo de otra cosa es daniel como persona y ser humano que a veces muchas personas conocen menos del ser humano que del espíritu correctamente entonces hoy queremos conocer el ser humano va vulgar entre daniel quién y daniel cómo es sobre daniel por qué daniel es tan espontáneo por qué así como por qué daniel no no tiene pose por qué daniel no se disfraza ni se esconde detrás sino que dice lo que es correcto como es todos señores miren miren qué preciosidad miren qué preciosidad estamos aquí directamente desde la basílica de huay daniel seguimos cuéntanos y primeramente dame hacerte par de preguntita para que nos soltemos los dos porque claro sé tú yo soy mucho la palabra corazón dime todo lo que tú quieras hoy soy tuyo oh gracias misericordia cuéntame mi amor estamos aquí yo me programé para 50 años no tengo fe no es que no no es que no quiera más años pero yo entendí que 50 años era como lo justo sí y lo que todo el mundo quisiera llegar correcto a una persona me dicen que viene después de los 50 me voy a re a reinventar me voy a tomar una semana de análisis para ver qué quiero después de los 50 qué hago porque hay 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 una situación fue que me me proyecté hasta 50 inclusive fui incluyendo parte de mi vida y llegué hasta el 28 de septiembre del 2021 o sea previamente antes de llegar ya lo tenía premeditado desde que cumplí 10 años entonces si tú me preguntas qué viene ahora no sé no sabe pero pero si le digo después que viene pero una semana me dan eh hasta el 4 por ahí o el 5 de de octubre ajá entonces yo puedo decir que que sigue pero yo me yo dije que iba a escribir mis memorias de los 50 ok porque no sabía si venían más pero parece ser que vienen más parece con dios y la 21 división pero quiero hacer una pregunta cómo ha sido para daniel sedano castillo todo este tiempo yo he sido un dichoso muy dichoso son atrevido me he atrevido a cosas que quizá otros no no se atrevan lleve la brujería a televisión dominicana lleve el sincretismo a la televisión de mi pueblo soy la única persona sin gestancia que no soy que está haciendo televisión todos los domingos siendo espiritista incursionando en que te pueden ver en la faceta de brujo y la faceta de animador de televisión y yo he sido bendecido yo he sido un dichoso la mayoría de las cosas importantes de mi vida han sido regalos ok o sea yo recuerdo que desde niño lo que era perfume lo que era prenda solar casa como regalos regalos ha sido como una retribución a mi a mi a mi religión pero yo nunca recuerdo con honor a la verdad de yo haber querido algo y sufrir por eso y no tenerlo o sea que todo lo que tú te propusiste lo lograste sí pero fue como una forma tan natural tan orgánica ajá que yo un ejemplo decía yo quiero una bicicleta chopper para ir a la escuela y un vecino me oyó y me compró la bicicleta o sea siempre me han dado yo he vivido de la dádiva pero no de pedir ok sino de recibir entiendo entiendo entonces eh vamos a retroceder un poco ok vamos a retroceder un poco donde nace Daniel Padrino yo nací aquí eso es lo que quería en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia eh cuando yo iba a nacer mi papá habían de a dos camas la mujer de a dos camas ajá y mi papá no quiso y me llevó a Romana allá entonces eh no se pudo porque mi mamá no se chequeaba allá sino que su tarjeta rosadita era de aquí de la Altagracia sí entonces mi mamá con dolores regresa wow y da luz en la maternidad de allí o sea yo estoy en mi pueblo estás en tu pueblo señores miren aquí para que ustedes vean eh aquí está Domini aquí está Santo mírenlo ahí el guerrero Xiomara hola Xiomara ay mamá para que ustedes vean señores estamos aquí en Tierra Santa y la mamá ah ok la mamá que soy yo señores ok ok eh eh Daniel algo que yo he admirado de ti que siempre tú has tenido arrastre sí y tú sabes que cuando una persona es sola significa ok tú eres un ermitaño significa que tú no eres nadie sí pero toda tu vida desde que yo te conozco tú tienes arrastre a que viene eso hay una anécdota linda que yo te voy a contar de mi mamá sí mi mamá tenía mucho tenía mucho sentimiento ya ella murió y ella decía eh se me ofendía al principio de que los vecinos pasaban hola sí y no entraban ajá cuando yo llegaba a mi casa que ella veía esa cantidad de vecinos entrando y con comida y con jugo y con café decía bendito sea Dios si tú estás un mes sin venir o quince días ellos no entran entonces ella empezó a decirle como no no entres que tú pasas por ahí mirando para allá en serio ella decía pero por qué y ella decía estoy celosa anda al día sí porque es como la chispa el carisma conmigo nadie se aburre correcto sí yo soy testigo de eso otra preguntita eh tú sabes que uno normalmente siempre uno es disfuncional en el hogar o funcional como fue tu tu niñez tu tu adolescencia mira tu adultez explícanos todo mira eh yo fui un niño muy mimado muy consentido porque la persona predecir que yo venía con un con un don pues decían de que este niño es especial ok este niño es especial no le peleen no le den golpes no lo maltraten no le hablen duro no lo tuve mi papá fue muy 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 con pinche conmigo mi mamá era la la que corregía y la que decía que cuando ese muchacho se te suba la cabeza yo voy a ver qué va a hacer o sea tu papá era amigo amigo tuyo sí porque mi papá era creyente de lo que yo poseí entonces le dijo a mi mamá que ella tenía que llevarse de lo que yo dijera y que en la casa se iba a hacer no ni lo que ella diga ni lo que él diga ok sino lo que diga Danielito ok y ella dijo que una mierda que ella cagó un mojón que ella cagó no le iba a gobernar que mejor me daba palo y galleta y llegó a darte tu palo y tu galleta a tu mamá no sí eso que mi papá me dieron una pela entonces mi papá cogió una toalla en ese cárcel la dobló en dos me dio tres veces con la toalla pero a mí me dio más sentimiento que se me había dado un palo porque él me dio tres veces con qué edad no quería darte con 8 años 8 años tu primera pela sí porque había un prillé en un sitio que le dicen Maraguá entonces se fue un grupo en un prillé y yo me fui en el camión yo no sabía que iban a amanecer y primer vez con 8 años amanecí fue en mi casa amanecite si a mí me dieron dos pelas porque amanecí fue en mi casa y un día porque boté la comida porque me echaron un cocote y entonces mi mamá dijo cuidado cuidado que ninguna gallina ni perro se lo coma verdad déjenla ahí se sentó a cuidar esa comida no entendí nunca la logística de mami ajá y era para cuando papá me llegara a decirle a ti mira quién votó esa comida wow mi mamá me dijo tres cosas cuando tú trabajes compre comida y sea un hombre tú bota comida tú bota comida simplemente porque ya lo que tú traía desde niño te estaba arrastrando sí pero mi papá mi papá las palabras que me decían eran muy fuertes pero sin malas palabras ok 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 como si tú quieres yo te diré la llave del camión vete a trabajar a transportarlo los pasajeros ok o sea que ya vamos a decir una gente con un camión ya es una gente adinerada en ese tiempo en ese tiempo sí o no en mi casa nunca hubo pobreza pero mi papá tenía psicología es un poco higüeyana ajá así que después que los niños tienen un saco de arrona lata de aceite de pollo en la nevera que era una nevera gorda y gruesa sí yo estoy feliz por mitad él decía ya ya yo estoy justificado porque quedan como 20 libras no por eso eso es dominicanidad eso es dominicano si hay comida y plata y huevo ahí hay tranquilo se puede hablar duro si mira a mí nadie me ha dado imparato yo todos mis saquitos de arroz si estaba bajito como que ya se notaba hay problema ok entonces en tu casa el que era de la línea espiritual de nosotros el vudú vamos a decir para que la gente pueda identificarse un poco era tu papá no tu mamá mi papá fue el que invirtió mucho dinero gastó tanto dinero que vendió un vehículo para bautizar a mi mamá gastó mucho dinero entonces mi papá dijo algún día en esta casa va a entrar dinero de los misterios wow y yo dije ese voy a ser yo yo tengo a ser rico porque estas dos lo que han hecho en estas cuartos anda el día año y el dios no había así yo dije es que esta no le gusta a mí me gusta otra cosa dicen que el que tiene misterios nunca le gusta ajá pues yo no tengo porque a ti siempre te gusta ah amor pero a ambos un hotel y un poloche yo compro cuatro santo y una y un pañuelo esta onda el día año y los técnicos y el poloche compro una franela sí porque mi cuarto era un palo santo todavía un misterio me deja un ejemplo de mi cumpleaños me dejaron un dinero ya yo lo estoy gastando en el brillete lo está gastando no porque el del brillete ahí en un macuto no no yo lo estoy gastando ok eh antes de nosotros entre materia que estudió daniel sedano yo tengo tres profesiones gracias a dios ajá psicología, astrología y derecho ok señor ustedes escucharon repítelo por favor en universidades muy delicadas como la UNED universidad adventista dominicana universidad evangélica nacional y en la UFA señores sabes por qué te hago la pregunta porque mucha gente en las redes sociales principalmente que no te conoce te subestiman si no yo saludé a un joven muy elegante y le dije yo solamente no soy brujo de eso estamos claro ya yo hago poco poco trabajo de prensa aquí en Higüey por ejemplo a mis tres hermanos que uno son religiosos uno es pastor ok pastor limber ok juan sedano castillo juan sedano predicador y máximo evangelista y tengo un sobrino que también está en esos caminos del señor ok entonces ya cuando me llaman para hacer un programa de televisión si o un programa de radio yo no lo hago por respeto a ellos ok ok pero ahora se está transmitiendo los programas de la romana ajá ahora este si va a salir de Higüey si correctamente y ok entonces psicólogo ¿cuál más? universidad evangélica nacional ¿cuál más? astrólogo ¿y cómo ha sido esa poder comparar y dividir esa situación? ¿te acuerdas del Instituto Mejía? sí claro que sí bueno ahí yo estudié enfermería, contabilidad, marino mercante, administración de empresas, auxiliar de farmacias yo hice 36 cursos que daba el papel hostia hiciste todo yo empecé embarcando lo fabuloso y después dije no en un folder porque mi hermana me dijo que Dios la tenga en la gloria pero mi hijo en esa pared eso es clavita y clavita y clavita y clavita y ella me dice cuando tú termines digo empieza otro el domingo nos graduamos tal día pero pero ¿por qué? ¿por qué era eso? oye lo que pasa eh las personas tienden mucho a como a denigrar y a estigmatizar a las personas a ciertos niveles o ciertas formas entonces yo quería poder contestarle a cualquier área del saber que me hiciera una pregunta wow si porque cuando alguien te dice un ejemplo loca al favor tú le dices no yo no estoy loca de que te quieres que hableme wow si yo lo que he mantenido es una humildad que yo así voy a quedar exacto pero pero es bueno que la gente de las redes sociales lo sepa incluso hay algunas personas que no entienden como una gente como yo tiene cosas, tiene bienes, tiene solares, casas, tiene... porque dicen pero dime este tipo así como que no está exacto queríamos, queríamos toque ese tema como con esa paz si porque siempre hay que ser muy fuerte para tener tener exacto a mí me ha tenido todo me ha llegado sin como... ajá ok y tres perfecto bueno esto no es una entrevista, esto es un conversatorio perfecto con Daniel El Padrino él estábamos dando la toma que es dando la toma de la basílica mira cómo se ven esos señores mira cómo se ve y aquí estamos con nuestro autólogo El Padrino Dani una pregunta una inquietud yo me quedo con inquietud de Daniel ¿Dani Yueto? no para mí es un placer para mí porque yo te digo Dani Yueto porque no hablo tantas cosas que Dani Yueto Dani Yueto y yo el pobre este muchacho lo van a sacar si usted sabe cómo es pero vamos con Daniel yo me quedo yo antes te hice una pregunta ahorita y me quedé como con esa inquietud en la mente yo dije pero como una persona con una mentalidad de tanto estudio tanto curso o sea me siento muy me sentí como muy bien al decir eso de toda la preparación académica que tú tienes tú sabes que hay algo que te puede confirmar que en verdad los santos existen porque hay personas que quizás digan eh fulano está en la en el servicio espiritual porque no tiene otra cosa de dónde comer ni de echar mano sin embargo nosotros tendríamos felicidades 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 que papá Dios te bendiga mucha vida y salud muchas bendiciones muchas gracias a la misericordia gracias a la misericordia felicidad de padrino felicidades señores oiga y con el tocar hasta la campana lo están felicitando al padrino un grande señores de nuestra religión daniel sedano el padrino rompe rompe señores discúlpenme no sé por dónde ustedes iban sí vano por un punto sí nosotros llevamos un punto muy importante yo sé que los sectores existen porque nosotros tendríamos de que vivir de la profesión y sin embargo no estamos ejerciendo ni una de las áreas ok sino que estamos ejerciendo lo que le dije para que si en verdad no existiera pues hiciéramos excusa vamos a escuchar la campana porque eso es algo épico como que como que como si la estuvieran tocando por el padrino no 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 la están tocando por ti porque nosotros no la programamos señores esto es algo oiganlo ahí no 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 eso es algo que se dio espontáneamente que llegó ahí solamente justamente ahora ahora señores esto es algo increíble esto que te hiciste ahora este gesto con gracia a la misericordia señores yo me quedo que es lo que ahora entiende lo de la mesita si esto era si si señores padre nos seguimos si entonces yo le decía a Dani Ghetto que realmente deja lo que vuele si tienes que volar no importa no 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 porque hay una historia con esto ok yo pasé a buscar esto por un lugar ajá y el muchacho no lo hizo yo salí muy triste entonces nada más traje la cosita wow pero de verdad si verdad en serio en serio traje la cosita vacita y sin nada entonces como que ahora mira chicos ve lo que lo que está pasando aquí que tú estás mirando la entrevista eso es lo que me dicen porque yo tuve que traer esto ajá amarrarle los globos y no estaban los globos ok ok pero llegaron los globos llegaron los globos ay mi madre señores con su respectivo bicocho y entonces te estaba diciendo ajá realmente si no existiera no hubiésemos dejado tres carreras por poner el ejercicio de la espiritualidad ok vamos a entrar ahí entonces en tu casa eh lo que eran espirituales tu mamá era espiritual porque supongo que era católica también mi abuela mi abuela ajá y mi madre si ok entonces la familia papi creyente la familia mami espiritista ok que algo más podemos conocer de daniel sedano bueno que la gente no conocen en las redes sociales yo tengo un hijo precioso una hija de 14 y un hijo de 30 ya casado si si con una chica se llama jana gómez que la amo mucho en mi casa hay que hacerse bachiller y profesional universitario para ejercer la espiritualidad por ley si porque nosotros tenemos un temor de que si tu le coges gusto a la espiritualidad y ganas chavos no te gradúas no te gradúas no te gradúas entonces ya mi hijo es un gano eh pero el aso web el aso web pero primero se hizo bachiller en el pico par estudio ingeniería civil aquí en la usa ajá si ahí es una especialidad de aguas residuales como ingeniero civil y está trabajando en costa sol dominicana ok y el padre eh daniel sedano con el nieto como es eh ese me gobierna ese sí ese me gobierna porque yo digo que no me dejo chapear de los hombres pero ese hombrecito de seis años si puede chapearme a la hora que él quiera te chapea jajaja ay mi madre tu sabes que yo le dije que me diga daniel que no me diga abuelo ay yo creo que llegó el ingeniero en serio entonces él no él no él no te dice no te dice abuelo daniel ok ok como le llaman a él si daniel ok ok que es más cortito para el aprendes ok entiendo la tarea de regresarme la mano todos los días te dice para el colegio te dice si es un abuelo o si es un papi no son daniel pero durmiendo ayer me dijo nani un nani si porque estaba durmiendo señores aquí acaba de llegar eduado no vino para la sorpresa tu tenia que venir para la sorpresa se le puede si ok saludo buenas ok no llegaste para la sorpresa de daniel yo pase a buscar una globo por la por la mmm señores esto es algo orgánico pase a buscar unos globos y no estaban listos y él me trajo si 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 Papi era o es Una persona Que siempre le ha preocupado Que pueda quizás Pensar a alguien Que pueda afectarme a mi O a uno de los hermanitos míos De crianza Papi siempre estaba que si iba a salir con nosotros Que déjame cuidarme Déjame no ir con la ropa brujo, la ropa trabajada Mejor no iba al sitio Hasta que de un momento a otro Muchacho al fin yo le digo Papi, suelta eso Vamos a andar o no andemos nada Porque la gente como quiera va a hablar Al final la gente no le va a interesar Que tú y yo seamos felices Porque siempre hay un comentario negativo Siempre hay una vaina Que Daniel, que tú esto, que aquello Es mentira, vamos a disfrutar Porque nosotros somos una familia corta Somos pocos Entonces, un ejemplo Papi tiene hermanos Pero son cristianos Tienen ideales diferentes No se acercan Entonces, el núcleo como de Sedano Castillo Es como cinco gente Wow ¿Tú entiendes? Que somos sangre pura Ok Entonces, la vida es muy corta Como para tu perder tiempo En lo que pueda decir uno Lo que pueda decir otro El asunto está en disfrutar el momento Amén, amén Ok, un consejo que tú le puedas dar a Daniel En los 50 años Dile algo Que está feliz Ay, mi madre Es el mejor consejo Con gracia a la misericordia Tenía que hacer Ya el momento que le quede de él Su legado está hecho Si tú entiendes algo Que él está haciendo Que no es correcto Se lo diga ahora O si entiende que algo es positivo Lo único que él no ha hecho correcto Es quizá poner la necesidad de otra persona Eso es lo que yo entiendo Que no ha sido correcto Porque es el tipo de persona Que si tiene que quitarse la comida Para dártela a ti Aún sabiendo que tú no se lo va a agradecer Lo hace Lo hace Eso para ti dice el incómodo Para mí, no Que yo quiero que él disfrute Él también Lo incorrecto sería En él dejar quizás De ser feliz Buscando la felicidad de otro ¿Sí? ¿No me entiendes? O sea, lo que yo digo Es que piense primero en él O sea, que él En los 50 años que él va a cumplir Él pensó en lo demás Pensando en lo demás Dejando quizás De hasta cambiar el vehículo Con tal Poder resolverle la vida a otro Y ese mismo otro Decir, mira este Wow Miren qué vehículo anda Miren qué va a ir Que siempre ha sido sincero conmigo O sea Papi No porque él está ahí Primero fue mi amigo Después fue mi hermano Y al final Se puede decir que fue mi padre Que fue el que me corrigió Dice, mira, no haga esto Mentira Wow, señores ¿Cuál es la tipa que te gusta? Que es lo que Yalo, tú no pareces hijo mío ¿En serio? Móntale Señores, miren ahí Daniel No llores No llores Tú sabes que realmente La fibra se mueve Porque yo y yo hijo Hablando de eso Pero delante de un ataúd No, ya Mira, entonces Logramos algo Diciéndole papi Pero ya el tipo Está con una almohadita aquí Dice el diablo Si hubiese sabido Que el poco te hace Lo que mi hijo está haciendo Que tú lo puedas oír Exacto Y decir Oye, pero yo estoy bien Entonces Y lo que él te contaba De cuando salíamos Yo nunca di a público Mi familia Yo nunca hablaba de nada De mi familia Y un día dije Pues yo tengo familia El político sale hablando De su hija El altista sale hablando De sus hijos ¿Entiendes? Ajá Y después que él fue profesional Pues yo iba a hablar de mi hijo Correcto Pero yo Lo que él te dice Es que si yo iba a salir con él Me disfrazaba de De lo que él no era ¿En serio? Sí De Daniel Sí No era yo Muy incómodo No tanto Daniel Es un personaje No sabe qué Mira yo Y entonces le decía Hace tú Páquiti Sí Sí Porque yo Él no disfrutaba el momento Porque el que tenía que mantener Se cohibía Se cohibía Porque lo único que me saque El malo El león Sí Es que digan Miguel o María Teresa O mi nieto O sea yo Yo no peleo por mí Bueno lo acaba de decir Si a mí me dan una galleta Yo tengo que No importa Pero Una vez Miguel cumpleaños Y le cayó un chín de cerveza De un vaso A un joven Que estaba En el negocio Y él le dijo Perdón Y él le dijo Si no te perdono Y ya yo tenía El cuello del joven Con todos los botones Diciéndole Si no te perdona Mira no tanto el perdón Que es cuando yo vino A decir perdón Padrino 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 Tú no eres el padrino Yo no soy quinto Yo soy el papá de él ¿Qué es lo que? Guau Algo Algo que tú quieras contarnos De Daniel De Daniel Por favor Porque es algo especial Hoy Queremos Hoy es el día de confesiones Sí porque No te han mandado a confesarte Te han mandado a confesarte Vámonos allá Excelente ser humano Mi mejor amigo Mi único y mejor amigo Guau Mi mejor consejero Es un ser humano Que no existen palabras Para poder definirlo Aquella persona Que realmente lo conocen Saben quién es Daniel Amén Ese es este caballero Que tenemos aquí Y que va a cumplir 50 años Con mucha dicha Vida y salud Y esperemos que así sea Amén 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 Señores Palabras han dicho Brother ¿Dónde está la señorita? Se movieron Se movieron Seguimos Seguimos con Daniel Seguimos con Daniel Guau Mira Yo estoy emotivo Como si fuera No tengo nada que decir Ah Yo voy a decir algo de Daniel Yo voy a decir algo de Daniel Cuando nosotros jugábamos pelotas Que eran los niños Daniel llegó Allá Allá A Miriza del Mar Donde tú vives Y nosotros jugábamos Yo particularmente Vengo de una iglesia cristiana Todo el mundo lo sabe Yo le tenía miedo a esto Pero había algo en él Que yo decía Que me ayudó a comparar En un momento Y yo digo Ven acá Nosotros vamos Donde la cristiana Que estaba al lado A Bukaguay No nos daba Y él no daba agua Y sin pedirla Mire mucha Salía En ese tiempo Usted sabe que No estamos mintiendo Yo recuerdo que Dije un día Cualquier cosa Que me necesite Exactamente Exactamente Entonces De ahí tú Como que dijiste un día Usted es diferente Exactamente Y dije No pero esto no es como Lo están satanizando Por eso es que yo Particularmente digo Nosotros en la romana Le debemos mucho al padrino A Daniel Sedano No sé si usted lo vio Yo siempre lo he dicho Seguimiento Yo tengo un premio Al espiritista Y yo dije Que ese premio No podía empezar Si no era con gueto Correctamente Si tú eres La placa número uno Que está allá Si, si Entonces me dijeron ¿Por qué con gueto? Con un brujo Si el premio Es a un servidor Correcto Yo digo No No Es la persona De mi barrio Que salió del barrio Y que está haciendo Un proyecto religioso Amén, amén Eh, ¿cómo se llama? Siomara Siomara, mi amor Algo que tú puedas decir No De Daniel No del padrino Háblanos de Daniel Sedano Castillo Ay, Dios mío Ajá No llores Por favor Lo primero que te pedimos Es que no llores Si tienes que llorar Llora Llora Dale otro Dale otro Siempre lo he amado Y lo ha querido Ay, mi madre Ha sido un hombre de respeto Con toda la persona No tanto conmigo Siempre lo llevo ahí En mi corazón Con gracia la misericordia Eh, una anécdota Que tú puedas contarnos Que Daniel Hizo contigo Bueno Una sola Ahí está Una sola Dale poco la baile Que me abrió la puerta De su casa A mí Ajá Ok, ok Más nada Porque si Ahorita tú sabes Que ahorita Ahorita Don Gueto Hablaba del arrastre De que yo no era tan malo Porque siempre había Mucha gente conmigo Sí Y eso traía Coalición Lo que dijo El ingeniero Amén Pero le agradezco mucho A él siempre Y ha sido una persona Como un padre para mí Ok, amén Muchas gracias Ok, señores Hoy ha sido un día Muy emocionante Muy, muy emocionante Porque hay cosas Que no se sabían Correcto Como la presencia De Miguel Los lobos Su esposa Sí Yo no sabía Que los muchachos Me iban a hablar Banda Gueto No, no, no Ah Esa es su persona Oh, que Sí, sí Y Raimond Sí Raimond habló de confesores Pero lo cohibió ¿De qué lo cohibimos ahí, Daniel? ¿De qué lo cohibimos? Tú sabes que cuando una persona Tiene 20 años Al servicio de un brujo Ajá Eh Ya Él puede Ayudar O desayudar Sí Porque en 20 años No hay secreto No hay secreto ya Raimond sabe El cliente que ha dejado Millones de pesos Raimond sabe El que nunca ha pagado Raimond sabe Cuando yo he tenido Que delicarme mal Y atrayarme Y dame cuatro cacazo Sí Tú sabes Raimond sabe Hasta cuando el cel está Y cuando el cel no está Ok Que vamos a hablar de eso También ¿Hay un momento Que el cel está Y no está? No Porque a veces La gente ya más viejo Y yo estoy leyendo el tarot Ok Ok Entonces a mí me da la gana Le digo que estoy en viticlava Porque si quiere decirme viejo Y me siento cómodo Agarro un pachiceño Y cuatro Y como quiera Lo que yo necesito resolver Amén Correctamente Correctamente Que no me pase como una señora Que fue una señora Llevarle un iqui Y el tachita le dijo Hoy trae el iqui Y dice Sí Hoy las cosas notadas Cuando me dijo Tú no me trajiste nada Sin embargo Cuando pasó Ya las cosas se vi En mi casa estaba Y le dijo No es en el carro Que tú quieres el iqui Aquí Ay mi madre Y lo de tapado La cosa estaba ahí Sí Guau Ok Entonces seguimos ¿Qué más podemos conocer de Daniel? Son 50 años 50 años Desde el 71 al 2001 Ahí hay tela Hay cosas que yo ni me acuerdo Que si tú Hulga Yo las tiraré para afuera Pero algo debe olvidarse Sí Sí En este conversatorio Te siento una persona especial ¿En qué aspecto? Porque especial La gente le llama Al que tiene Tiene una condición Sí Sí El que tiene condición Y especial Yo le llamo El que gusta El que como yo Así Yo he cambiado La palabra especial De lo negativo Por especial De lo positivo Yo me siento especial Por las condiciones bonitas Que se yo Porque para mí Lo que ven como defecto Yo lo veo como una gracia Ahora ningún homosexual De la República Dominicana Tiene un destape Como el mío Yo digo en televisión Dieve veces que soy gay Y el productor me dijo No diga más Porque te ponen un cintillo Y en la romana Sí Que es una ciudad Religiosa Perfecto Pero a mí me gusta Cuando a mí me quieren Como sacar Él es brujo Pero es de lo bueno Oye Él es gay Pero no es De bocado Pero te tachan siempre Te tachan siempre Sí Siempre me valoran Yo no veo El de brujo Pero él sí Porque para mí Él no es un brujo Sino una guía espiritual Amén Y ha sido difícil Para Daniel Ya que tocamos La parte De tu sexualidad ¿Ha sido difícil? No 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 ha sido difícil Porque yo creía Que yo no me iba a casar ¿En serio? ¿Por qué? No Porque yo no creía Que yo me iba a casar Entonces Llegó a mi consulta La mamá de mi hijo Una muchacha de 95 libras India Con un pelo corte en capa Sí Vestida de blanco Con todas las prendas Del mundo Cuando me pedí que le dije Tú le dije Está en el día Dijo a ese que yo andaba buscando Un brujo que me iba a adivinar Ella tiraba las cartas Veía 150 personas diarias Y ella fue a consultarse ¿Y ella fue a consultarse Donde ti? O sea que ya tú Porque ella no montaba misterio Ok O sea que ya tú Era brujo Ok Entonces yo me la robé Para meterla en brujería Porque ella le dio la carta Pero era una cartomántica Ok Era algo laico No había pañuelos No había campanas No había machetes Yo le dije No pero tú Muchacha Tú tienes que ser una bruja grande De la que se dan fortora La consagré Preparé mi mujer Y trabajamos los dos Ok ¿Y cómo surge ese casamiento? ¿Te enamoraste? ¿Llegaste a enamorarte de ella? ¿A sentir el amor real? Yo me impacté cuando la vi ¿Desde el primer momento? Sí Fue un impacto muy fuerte En mi vida Muy fuerte Muy fuerte Ok Cuando ella llegaba Yo no quería consultarme ¿Cómo? Prácticamente entero a ella Ah no Pero tú te oficiabas No porque yo no me divorcié Desenamorado Ok Todo para que ella me dijo Algo más que tú quieras preguntarle a Daniel Yo quiero gobernarse Mi divorcio vino a raíz De que yo dije Yo soy un hombre Yo puedo llegar a la hora que quiera Y yo decía a la hora que vengo Me dieron Ah pues tú te estás juntando Con alguien muy desgraciado ¿Con quién tú te estás juntando? Ya tú sabes Yo estaba en el colegio Para todos En el bachiller Donde están todos los tígeres Que están haciendo ese bachiller Obligado Porque su mamá se lo exige Anda al día Ah pero entonces Te casaste a muy temprana edad También De 17 años Pero ella me dijo Una palabra muy linda Mientras seas Como eres El que yo me enamoré Duramos 80 Wow Pero tú ya Como que quieres Quieres soltarte Muchachos Yo di en la mesa Y todo Yo dije Mira Ya con un hombre así No Con un hombre como que Empieza a decir Que yo hago lo que me dé mi ganas Que el hombre aquí soy yo Que yo puedo tener decisiones Entiendo Ok O sea que ya Ahora yo no me divorciara Porque yo me divorcié de 27 años Yo tuve 10 años casado Pero ahora yo no me divorciara Porque ahora yo negociara Y conciliar Y me trotara en el piso O me fuera para la sala Una baña Ay mi madre O sea que a ti Tú te sentías cómodo también En esa relación Con tu esposa No era de que Ella no te exigía algo De que Ah no Que tú no puedes ser tú No porque yo no era Yo no era Yo no tenía la necesidad Yo no Yo no había Yo no trabajaba con maestresa Ok Ok Recuerdo Nunca se me subió a Anaísa Ahora cuando yo me divorcié Que compré esa pastora Que decía Llego a Anaísa a pie Que comenzara Para ponerme treza Y uñas Una suñote Y a ti Que fue esto Si yo se no me divorcié El hombre Anda Ay no Y le hice una promesa No me caso más Y no me he casado Pero con mujer No te ha vuelto a casar más Con mujeres Ok Con hombres sí No no te quiero decir Que quizás yo no me entendí En el momento que dije Yo no me caso con mujeres Ok Con hombres sí Pero con mujeres no Y no fue medio impactante Para ella O ya ella sabía No porque todo era Anaísa No Ah todo era Anaísa Nunca era yo Nadie se pintaba Ah no 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 era así La matreza La matreza ¿Cómo va a hacer? Yo te iba de un beso Yo tenía la matreza Sin matreza Ay yo ¿Qué dice? Que yo iba a ser así A la cara de caritina O sea que en un momento Llegaba Daniel normal Sí, pero cabe aclarar que yo Ni me divorcié por homosexual Ahí está mi esposa Está viva, gracias a Dios Todavía digo mi esposa Ella me dice, aclara tu cosa Ella está viva, gracias a Dios Es un abogado de mucho prestigio De aquí de La Romana De allá de La Romana Estamos en igual Entonces Nunca nos separamos Por esa situación Sino porque a mí se me salió De machito, no fue lo de gay ¿En serio? Ah, no, no, implantada ¿Cómo va a ser? No fue lo de gay Lo de gay Y hombre chulo Los hermanos son muy chulos Somos más chulos que otra vaina ¿Entiendes? Ok Entonces ella me dijo No, pero con ese señor Yo no puedo vivir Yo tengo que vivir con el que me dice Sí, mi amor Si yo no he llegado a la 10 Pasó algo Pero por un solo día Que chocaste de una vez Sí Ah, pero ella es determinante Yo cumplí 27 años Y dije Aquí se va a hacer lo que yo dije Y me dijo Aquí se va a hacer Él quiso hacer todo el mismo día No fue que le empecé a dedicar El pasillo Era hasta el 10 años Y los 27 Me dejaron esa marca Ok Bueno, entonces ya 10 años después A los 37 Llega Anaísa Llega Anaísa Ah Entonces tú le diste un tiempo 10 años Sin hombre, sin mujer Sin nada Soltero, gracias Ah, no, pero está bien 10 años Como ando esperando A los 37 años Entonces llegó Anaísa Ahí Anaísa se soltó Andaba una pasada Mira la sábana amarilla La toalla amarilla Los vasos amarillos Los posores amarillos La cortina amarilla Todo amarillo Wow ¿Cómo te digo? Hasta la servilleta El papel de agua Era amarillo Sí Wow Una fiebre amarilla Una fiebre amarilla Sí Y algo que haya empatado En ese sentido Anaísa En ese momento Anaísa Que haya En un momento Que tú Te daniel Y de repente tú dices Coño Veo alquito allí Dame llama Anaísa ¿No llegó a pasar? No Porque Anaísa Me fue Mordeando Me fue apagando Casi todo lo de hombre Ok Me quitó Esta chivita Me quitó Me fue moldeando Sin tener nada Moldeando En los 10 años Moldeando Sí Ok Bueno ¿Y qué puede decir Daniel Sedano En los 50 años? Estoy muy agradecido De Dios Muy agradecido De los santos Muy agradecido De la gente He sido un dichoso Un bendecido Por nada me es Me es afanado O sea yo no he afanado Por nada Ok Yo no me he agitado Por nada Yo no he cogido lucha Por nada Todo te ha llegado Muchos brujos Tienen una historia De que pasan trabajos Sí Sí Daniel Sedano no No porque yo vengo De unos abuelos Con dinero Ok Los castillos de aquí Son ricos Ok Bueno entonces Nada Vamos a felicitar Una vez más A Daniel En sus 50 años Para entonces Nosotros entrar En el Padre Un aplauso Señores Felicidades Que nadie sabe cantar Que vamos a cantarle algo ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡A было una vez más! ¡Felicidades! no 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 cumpleaños 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 felicidades señores ahora entramos a daniel el padrino como llega lo de astrólogo don luis felipe green que todavía está vivo mucha gente de mi vida y de mi historia está viva ok le pueden de mentir sin entrevistarlo yo le dije que quería llevar la brujería a la televisión sí y me dijo no hace un curso búscate 150 mil pesos y vete a Argentina y hazte un cursito cuando me dio un cursito yo creía que era como de tres días para salir de eso sí cuando me matriculo ya cada cada lección son 20 dólares ok y son mil lecciones en ese entonces en ese entonces entonces empiezo el curso lo terminé aquí por correspondencia me matricularon y todo y cuando llegó con el cursito me da una hora o sea tú viajaste a Argentina sí y no fue difícil para ti no en el sentido de familia dejaste tu familia supongo que ya tu hijo está no cuando elegiré dinero a él no se lo dieron porque tenía 17 años ok 15 gracias misericordia gracias a la misericordia el de san miguel se explotó amén amén 29 29 entonces no se lo dieron ahí tuve que ponerlo a nombre de su mami y ahí pero no fue difícil ok cuando llamé a este niño a ver si me quedaba me dije me dijo cuando tú me manda a buscar a quien aquí yo soy bachiller a Miguel ah pero espera tú duraste un tiempo en Argentina entonces sí pero que él me dice que cuando lo mando a buscar y uno me dice mandame una lenteira de allá esta gente no me querían aquí yo mando a mi casa que aquí todo el mundo está rápido para venir para acá anda el día ahí sí entonces me matricule gracias a Dios he tratado de dar astrología aquí pero los muchachos no tienen esa disciplina no la tienen porque ellos lo que quieren es ganar ese dinero y para ser astrólogo hay que invertir mucho y la astrología aquí en mi país no deja lo que deja en la brujería correctamente pero para muchas personas que no saben la astrología y la religión y ciencia correctamente la ciencia pero va de la mano verdad sí pero te choquen algunas cosas porque algunas cosas que hace la astrología las prohíbe la religión y otra cosa que hace la religión la astrología la ve como la bajarrata ok no ven como los desertores no ellos lo ven como la grasa que yo quemo que es lo que bota el jabón candado sí esa grasa así es que lo ven ellos sí como que somos yo me tocó ser juez y parte ajá yo me tocó ser la bajarrata y ser el astrología ok sí acuerdo que mi profesor empieza diciendo ladrones yo me pare y le dije no en ese término lo que es tu hijo fue que no no era ladrón todos son ladrones y yo le dije no yo no y me salí del curso y venga es para que cuando le digan ladrones y te digan sí es verdad de mi profesión hay muchos que se han logrado robando yo no soy de ellos y ahí empezó la lección número uno ok y qué tiempo duró esa tres años te dan cuatro tomos cuatro libros te entregan todas las carpetas y te dan una serie de libros recetados para que tú lo compres durante todo el proceso todavía hay libros que yo no lo he conseguido como la verdad revelada de merceder que lo tienen los mormones como doctrina oye me faltan muchas vidas mucho sabio y me falta estoy ahora con pablo coel lo que tienes ay dios mío pablo coel es el final y darles respuestas a todo porque a veces cuando cuando alguien quiere minimizar y decir que lo que hagas a gorda vieja el diablo y que esto es muy importante tú le hablas con pablo coel entonces ni al día esta palabra el que ha leído la ignorancia de los pueblos es la esclavitud entonces estudiar es redimir el que ha leído te da ahí con pablo coel y tú dices una frase que tú dices y yo creo que yo me dijo porque yo no entiendo nada de lo que ella le respondió increíble y en algún momento en argentina no no sentiste ningún tipo de discriminación no no porque yo voy de la mano de una amiga que tiene un bar de los años allá se llama boliche en un boliche un putero ok si entonces allá donde donde se brega con prostitución y tubo y baila y cosas yo daba mi cueridadita está bien porque nadie me discriminaba tú sabes en serio yo quería poner mi pelucón y a llamar a Isa eso quería hablar de que como que como fue tu yo la Ana Isa es una artista la Ana Isa no es de que una vieja escupiendo la Ana Isa es una peluca, taco, pestañas, perfumes, prendas es la Ana Isa que yo le he vendido a mi cliente y es la Ana Isa que si no sube así si no hace así no es Ana Isa y no va a producir y es Ana Isa la que resuelve perfecto al final que eso no me importa si la que canta no me importa a mi esa canta es ese de todo ok y como fue el proceso yo supongo que ya tu tenia un altar aquí un centro y como ese centro se cierra y tu por allá no hubo una exigencia espiritual no nos estierra acuérdate que mi hermana nada más tiene oh verdad estaba mi hermana quedo trabajando con una en diabla más loca que la Ana Isa mía wow entonces termina el curso tu estas trabajando en el bar que dijiste ahora mismo en diabla con Ana Isa y como fue el proceso para venir no, todo bien decidiste un día vengo no, que estos muchachos me dijeron que empiece a llevar gente y a mandar visa que ya que nos vamos todo Valentina que se va mi hermano que se va claro ya yo soy bachiller digo ay yo tengo que ir para tu garación mándame yo le dije que mándame un ticket él necesitaba una plaza certificada que me mandara a buscar y como 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 él necesitaba una plaza certificada que doliera por él que me mandara a buscar mándame el ticket cuando yo quería mandarlo buscar no pude ah o sea que tu te estableciste a trabajar adentro del bar atrás habían habitaciones y una de esas era mía oye y cuantos clientes más o menos por día venían los gitanos acabaron conmigo yo tenía 30 clientes y cuando terminaba con 5 decía entren los otros y dice la tipa que ahí viene una gitana que en dos segundos le dijo la vida entre la tipa le dio mil dólares y se fue ya el gritaron este veo aguas en tus ojos ese hombre amado que se te rendió de ti volverá 100 billetes y yo ahí con mi mística sí por ti por tu casa yo estaba media hora con un cliente y la gitana estaba 5 minutos anda el día en ese aspecto acabó conmigo y no te aprendiste la logística de allá de gitano sí sí y que en que en que se diferencian nosotros que los gitanos son eh primero muy hábiles son ladrones también yo no hábiles ok porque ellos te quitan esa gafa pero no te las roban ellos de una forma de seducir la maldición tuya está en eso lo he hecho en una caldera y tú dices no quiero ser maldito tómalas una me dio bendice mi cuello con una prenda yo me quité una cadena de esta media con una espada y una carita de jesucristo ajá sí cuando ella va como a tres esquinas yo vuelvo en sí digo mierda pues yo no conozco esa tita yo la volví a ver y se la llevó a la prenda con ese anillo rojo y todo ese tipo sí te envuelven porque te dicen una verdad esos el gitano te dice una verdad ok ok entonces ya los gitanos vinieron con su maña los gitanos son como los haitianos en el aspecto de que no es que roban sino que si yo soy dominicano y tengo poderes la gente crema en ti sí correctamente porque entendemos el haitiano y la raíz sí hay una génesis y la gente cree que en haití todo el mundo sabe yo he sido tumbado en haití hasta yo y bendecido en haití y yo también así mismo entonces desde que tú llegas crees que está no muchachos hay gente más inteligente entonces hay gente que por cindos y clase de su país y su nación son brujo el haitiano es brujo el peruano es brujo el gitano es brujo el cubano el cubano el brasileño son cinco países que aunque tú no tengas si tú vienes de ahí incluso allá me quisieron decir que dijera que yo era de otro país porque el dominicano va para allá como me dijo no viniste a acoger o hacer recogido hijo puta anda en pedado te dicen acoger o te van a coger y yo dije ni niña coger y yo lo que te puedo coger por pecho cuando le hice así me dijo tú estás en Argentina tú le haces un caso hacia Argentina y estamos todos presos lo cierran el bar ay mi madre porque yo soy una persona que yo no tengo miedo en tierra ajena si tú en cuba siendo cubano me doy una galleta yo estoy un trompón en cuba no te importa de que no porque tú meditas en cuba sí ok entonces ya cuando tú regresas aquí astrólogo que cambia cambia que entonces todo el que cuando yo llegué se cayó el centro porque ahí el tipo no está bregando brujería y el tipo está ahí tiene ínfulas de astrólogo wow y se fue todo el mundo yo vine a llamar a un misterio no yo soy astrólogo me dice como ahora el viejo candelo va a comer mierda te cogiste 200 mil pesos para hacerte astrólogo no lo ha sacado de la astrología ni lo va a sacar y va a comer mierda y me puse a hacer brujería me quería como frustrar con la astrología anda el diablo allá no se ejerce a trología en mi casa no se ejerce no mijo que se van la gente la gente viene a buscar viejo y le sale este señor de esta túnica con todo este brillo a la 12 diciéndole que la bola de cristal te indica que los astros están a tu lado la gente es perversa la gente lo que quiere es lo crudo ahora en que me ayudó la astrología en conocimiento filosofía que vimos un año de filosofía filosofar verbal ser 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 suerto a veces remón dice que cuando y débil que cuando yo digo ese señor estudio algo que le sirve como mágico religioso popular dominicano la república dominicana donde a través de los misterios y del cosmos como ellos pueden adivinar y atribuir sentimientos de cosas fluidos ellos dicen bueno pero como es eso si te cojo atrás no te alcanzas entonces eso me abrió puertas en la televisión y la radio que hemos trabajado hasta en la emisora de las fuerzas armadas de la república dominicana que es mucho decir si si pero en nivel de esto astrología no deja ay esto no deja ni para la gasolina anda claro no hemos podido hacer crecer la astrología esta abismar esta el numerólogo que es atrólogo mi profesor se llama joan set de méxico y estaba en argentina pero no no tenemos un concepto de que haya mucho atrólogo no hay incluso hasta los seres tienen un maldito relajo conmigo ay dios mio los seres montados en cabeza cuando yo llego a un sitio mira ese atrólogo mira dios mio el atrólogo ese es el atrólogo del 6 esos azarosos no saben que yo soy brujo también andale los misterios se han puesto a una para decir que yo soy atrólogo ay mi madre ok o sea y no ha ido ni un cliente a buscar el astrólogo los finos los 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 clásicos el casacampo alto de chabón la minita ok o sea que tú estás con los pop y estás con los guagua guagua vamos a decir si claro ah no pues está bien ahí entonces yo me pagan en dólares en casacampo ok no pero está bien entonces también podemos decir que que no sacó o porque yo no puedo comer de la astrología ok cuántas consultas hay que dar para mantenerlo ajá y la astrología no no cobra consulta igual como como más cara podemos decir cuánto una consulta claro cuánto una consulta de una por ejemplo yo voy a cien dólares cien dólares ok esa es la norma tiene que ser en dinero americano no es que el que la consume no es dominicano casi y en la semana cuánta consulta puede tener de otro día ajá 35 por la red cú tal loco eso es porque lo que tú vio que diga que te lo jugó de reves no 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 estamos de tan algo que nos vamos a aclarar eso de la vaina en las redes señores la gente está equivocado Tú sabes, yo como entrevistador No soy dueño de la respuesta Sí, pero hay una condición Que hay gente que cree que el que me deposita Dinero No es recomendado Cuando una gente me dice, me recomendó Fulano de tal, que usted Es serio, yo tengo Más clientes por las redes A través de la pandemia Que en vivo Hay un brujo que dijo que paguen un pasaje Porque ya no halla con quien más chocar Ya, ya, ya Tiene que halla un maricón luego Con un pájaro desacatado Que le trae galletas, no que lo hiera No, pero que ahora mismo las redes Son lo más factible porque Nosotros debemos sacar el provecho Pero como este muchacho va a relajar con mi Con mi, con muy buen vivir Que brujo de las redes, yo soy un brujo de las redes A mí me ha costado ser Barguandito y decir, yo soy de las redes Yo facturo más en las redes Que en mi casa y en la astrología Wow ¿Entiendes? Yo cobro 50 dólares por una entrevista de media hora en las redes Pero nunca la gente deja de hacerse remedio Porque vienen recomendados Y cuando, tú siempre dices en los programas tuyos Que tú no recomiendas a nadie Eso es correcto porque te van a llamar a ti Exacto Pero yo sí sé que tú sabrías A dónde mandar a uno en un momento de una emergencia Correcto Pero es un concepto tuyo Exacto Pero no podemos acabar con alguien Y decir, si una persona como yo estoy trabajando en las redes Decir que el brujo de redes no es brujo Correcto Una pregunta Yo entiendo que en este medio tú debes decir En qué favorece las redes Y cuál es una parte buena de las redes Y la parte negativa de las redes Perdón, para que me entiendas Sí Porque las redes últimamente se usan como chismoterapia Gente que no tiene oficio O tiene una deestima muy bajita Y crea un contenido De migrar o de acabar a otro compañero Lo que pasa es que la gente tiene doble sentido La gente cuando no le saca beneficio una cosa Le hace mal Es malo Sí, entonces Para mí las redes son una bendición Porque he conocido mucha gente linda A través de las redes Es un alma de doble filo Y a mí no me da una gana de sonar Ninguno de los bochinses que hay Es la parte positiva Porque a la persona es importante Como yo Se le llama Y se le dice Gordo Tú no vas a entrar Cuando yo estoy hablando Entra y di cosas Yo no voy a entrar ¿En serio? Cuando de mí han hablado Nadie ha entrado ¿Pero hacen eso de verdad? Se llaman así A las dos de la tarde Yo voy a su like Ah, ya yo sé Para acabar a contar personas Sí, ya yo sé Sí, ya yo sé Más o menos Esa es la parte negativa Negativa Y la positiva Es que tú no me vas a creer Que a través de las redes Yo me he ido para una finca Tres días Con un amigo Que ahora mismo a través de las redes Recibimos tres cajas Para la fiesta de San Miguel De dulces Y golosina Y cosas Que a través de las redes Llegan sacos de arroz De gente que me venga Haciendo el altruismo Y a través de las redes Hay personas Que han llegado a mi vida Que si no hubiese existido Las redes Quizá habían llegado Por forma espiritual Pero llegaron por las redes Correctamente Le agradezco a las redes No voy a hablar más de ellas Pero el que diga Que por las redes No se trabaja Pero es que luego está pasando Y como usted vivió en pandemia Porque hay mucha gente Que vivió en pandemia Por las redes Y ahora quiere decir Que las redes no son buenas Realmente Tiene lógica Padre Y retomando Ese tema Entonces Colegas Digamos así Yo no tengo colega Hermano espiritual ¿Qué sería? No, yo le dije colega Haciendo bachiller A por eso la astrología Me dio bachiller Usted tiene que venir Cuatro años más Y yo voy a hacer un pogrado Se llama Melvin Cruz Martínez Te digo así Con un ph en psicología Me dijo colega Ay mi madre Colegas es el que ejerce Como yo Está preparado como yo Y se prepara como yo Yo tengo amigos En la brujería Ok Algunos de esos amigos Te llaman por teléfono privado No saben si tú te ocupado Si tú no estás trabajando ¿Qué tú estás haciendo Lo que pasa es que Padrino Padrino tiene un nombre Entonces Padrino Cuando Participa en un sitio Sonido Sí Mira anoche Yo participé en un like Que hizo Mabel Candelo Ajá Y yo le dije Que me explicara Qué le pasó a Melvin Cruz Con ella Y me dijo Que ella habló De un animal Y que él no le gustó Digo no Pero que qué le pasó Porque yo veo Muchas cosas Que no me gustan Y yo no agarro Y arremeto Exacto Entonces es mentira No existen los videos De Mabel Haciendo el sexo No existen Yo tengo un amigo abogado Y su esposa de Melvin Cruz Trabaja en violencia De género Y tú no puedes Ser mi marido Donde yo controlo Los hombres Que le violan Sus derechos A las mujeres Y tú estás hablando Disparate A las mujeres Piritita Entonces Dónde queda su esposa Como yo consulté con ella Media hora Ayer Tú quedas mal Siendo de violencia De género Y tu esposo Acabando con las mujeres Que trabajan en misterio No existen No existen Los videos Todo el que él solo inventó Fue Sí Bajo ira Porque en este medio Se usa Que tú dices Bajo ira Puede atamentarme Mi madre Sí En un momento de ira Yo digo Y eso va a traer Algunas consecuencias Reversibles Bueno Están en los tribunales De la República Dominicana Ella signó Un abogado de ley Ella lo iba a dejar Todo así Pero la gente le ha dicho Que marca un precedente Lamentablemente Con quien quieren marcarlo Con mi compadre Porque la soga Se parte por lo fin Un precedente La gente le pide Ella no estaba En nada Pero la gente le dice Que por favor Entonces de todo El que me había hablado Está apoyándole Diciéndole No desestime Vamos a hacerlo Entonces él tiene Que tratar De entender Que eso le hace daño A Sandy A la licenciada Que es En género Que ella trabaja La esposa de él Sí Porque yo no puedo Trabajar en género Y tú ser violentado Tú violentar Para el género Que yo trabajo Si no tiene sentido Porque esa secretaria La va a llamar la atención Y le va a decir Su esposo Sí Está en violencia Sí Tiene lógica Ok Entonces Después de todo Lo que ha pasado En la red Yo no he participado Ahora Soy amigo de Mabel Caridelo Pero tengo una amistad Con Mabel Que tú no me lo vas a creer Nunca nos hemos visto ¿Qué no? No Yo le digo Mi muñeca preciosa Y ella me dice Mi gordo hermoso ¿Cómo va a hacer? Yo pensé Que se conocía No Tengo dos amigas en común Que ella ahora Están en guerra Ok Mi coronela Es Merva Concepción Ok Saludos para Merva Que Merva me ama No, no Mi coronela Ok Merva tiene un temperamento Que un día yo le dije A Kervin de León Sí Saludos para él Saludos para Kervin también Saludos para Kervin Le dije ¿Qué es lo que dice Merva? Háblame de ella Y me dijo No, ella es así Pero es un amor Pues Merva llegó a mi casa De sorpresa Yo le digo Y esa era una concepción A Guandelari Y me dice Esta misma la concepción Digo Pero ella está aquí Me dice Sí, pero ella es simpática Cuando digo Hola señora Merva Me dice Hola Mi gordo hermoso Mi rey yo Desde hoy Usted es mi coronela Ok Entonces Mavere es mi amiga Merva si la conozco Pero yo Voy a ser amiga de las dos Escúchame, perdón Para que yo pueda entender El lío con Merva El lío con Mello O con Merva Y si me echan una brujería Yo no puedo Cojo pan de papito Que me bañen Cueño De siete planas Señores Hoy sale El brujo que yo tengo En San Pedro Es Gangang Mafete Gangang Ese que me ha visto El culo Gangang La ropa La lente en la puerta Me hace cosas Cuando me dice Búscame Todo lo que tú Estaba ponerme Lo entierran Una vaina Tengo que dejarlo Enterrado Porque yo ¿Qué es eso? Dame un par de zapatos Dame una media Y me entierre Y me dice Tú te morirte Para que te vaya Para que te vaya Guau Entonces Ese gordo Cuando llega a mi casa Yo le oflojo El control De la cien A lo que tú quieras Si Si se arma una cosa En una mamá Me dice Te lo tumbo Ese Le echo un polvo Ese Fuerte o ese Comienza a caer Gente loca Así como los pollos ¿En serio? Y el Gangang Es así De mal efecto ¿Es verdad? Si Este iba a retirar Y para que te vaya No te retire No te retire No te Un beso Mucha gente Un beso A mi A mi reina A la que Ella y yo Relajamos así Gracias Gracias Si usted no sabe Que las cosas Tienen derecho Saludo Madre Ok Vamos a hablar Sobre un video Que hubo en las redes sociales Creo que fue ahora Para la fiesta de Anaínsa Salió un video Anaínsa bailando Gozando su merengue Era verdad El dolor El fallado Le pusieron el dolor En las redes sociales Háblanos de eso Por favor Mira Nosotros hicimos una inversión De 500 mil pesos A una fiesta de Anaínsa Que fue poco Pero No se habló Del vestido No se habló De los faros Que no se habló De la flor de vida No se habló De las flores No se habló Del vicocho De 35 libros No se habló De nada Si la vida No baila Ese merenguito Con el hijo mío Un minuto Un minutico Eso fue lo que resaltó Pero claro Ese fue el dolor Sí El baile Se habló La fiesta Gracias señor El baile Se habló Porque a mi No me iba a mencionar No te iba a mencionar No Si no hay un que si estamos amigos y amantes No me lo mientan Y cantar a Anaísa Por favor Si somos amigos Al medio un brujo Al medio un brujo ¿De qué? ¿Quién es que canta tú Anaísa? Y nosotros Hacemos por los dos Las cosas Me gustaba que llame con Anaísa Y si sea Anaísa A mí me gusta cantar Vamos a tonaliar un poco Pero yo canto muy fina Vá, vá, vá Padrino Que si soy Porque Anaísa se la sabe Pero yo no le digo Que si somos amigos Que si tú en mi casa Yo solo Baila conmigo Que si somos amigos Que si somos amigos Que si somos amigos Señora estamos aquí divirtiéndonos Entonces ¿Qué mensaje tú tienes Para esa gente Que simplemente Ven lo negativo Según ellos Porque yo no vi Nada de negativo ahí Gracias Gracias Que gracias Mis amores Lo dié 10 minutos Y lo amo Para el reto A petición A petición Mira, oye lo ahí 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 Porque busqué Y solo se habló de eso No se habló de invertir Te hiciste viral Yo me gasté Ay mi madre 5 mil pesos 5 mil pesos Y la que no se habló de eso Y la que él tiene hijos Que querían no hablar Y anuncié Y anuncié Ni a ellos Ni a ellos le dije Anuncié Yo digo Pero cuando en África Se bailaba Vamos a decir Vudú Cuando en China Llaman a los seres En creol Porque la gente Creen que el haitiano Nada más que tiene Que tiene espíritu Yo le pasó a uno Que me llamó Y me apoyó Y en su rama Estaba una clienta mía Y me acabó Y ella me grabó Todo Anda el diablo O sea Te llamó Para consolar Uno que dijo Que uno en su casa Se podía atacar Eso no le apoyo Wow No, no, no Está bien Porque en su casa Y lo que más me gustó Fue del que dijo Pero así bailando Es un merenguito Tiene el 3 hijo Graduado Yo no sé Cómo lo mandan No, no, no No, no No, no No son los tres hijos Toda la gente Que usted le ha pagado Carrera Que usted puede llenar Una pared Sí, pero yo no Yo no digo Yo siempre digo Mis hijos Entonces uno dijo Así Con esos merenguitos Y a ese no sé Si estaba A favor o contra Ese yo es que Con esa vaina Ha pagado el 3 carrera Quiero ver Que él no sabe Cuánto vale Una mensualidad Y se jasta De decir Ay mi madre Con eso así Hemos comprado El carro de Miguel Con eso así Hemos comprado Entiende Con eso Con esa vaina No es que yo entiendo Que en la religión No hay límites Somos nosotros Que ponemos las limitaciones Ahora sí te digo Pierdo Si trato de reformar La doña Por cualquier actitud Que ella tome No, no Y yo creo que tú Debes seguir así Como tú vas Porque todos los años Anaísa Hay que hablar Sí Todos los años Cuando yo digo Mi Anaísa Dicen Como la de él Mi muerta Mi Anaísa No No es algo especial Porque nosotros no cantan No Padrino Bueno Ya nosotros aclaramos Ese punto Quiero retroceder un poco Porque también Las redes sociales Y en algunos Un gane De mucho tiempo He escuchado decir Que no voy a mencionar Nombres Por ética Profesional Que tú No era brujo Que tú de repente Conociste a A tu ex esposa A la mamá de tus hijos A la Alison Cáceres Y de ahí en adelante Que tú decides Tomar el paso Acláranos eso Por favor No Porque en la entrevista Adelantada Ella va a mi consulta Entonces Si yo no A qué fue Ella a mi casa Ella adivinó Que había un golpito Que le contaba Del güey Ella va a mi consulta Y eso es lo que nos une Ok En qué tiempo En qué año Ahora tú no sabes Lo que Tú no sabes Lo que fue Casarse Con una persona Poderosa En dinero Poderosa En respeto Y poderosa En espíritu Wow Te puedo confesar Que yo llegué De ahí güey Con un camioncito De aiazo Porque mi mamá Me dijo Todos los trates Que tengan Una pata partida Un brazo Para el arroyo Y mi aparillo Te volviste loca Nada más Dejate la dos cama No, no, no Eso no sirve Eso te acojo Eso te viene Un joyo En el medio Y ella lo votó Todo ¿En serio? Ajá Ok Entonces Volviendo al tema Espiritual Entonces tú Cuando ya tú Todos los brujos Conocen algo Tienen a alguien Que lo ayuda Ahora yo le acepto Al que te haya dicho eso Que económicamente Si mi esposa Me ayudó mucho Económicamente Porque mi familia Llegó sin dinero A la romana Y ella asumió Que como esposa mía Ella debía mejorar La calidad de vida De mi familia Por eso yo lo amo Y lo adoro a todos Ok Que eso Que tú no eras brujo Que ya tú no conocías De la religión Eso es falso No es falso Lo que no es falso Es que la adinerada Ha sido Mota Ávila Es una firma Es una representación Romana Y quien tienen dinero Son ellos Yo no tenía nada Ni misterio Ok Cuando nos comprometemos Que nos casamos Ella empieza a ayudar A mi familia Económicamente Ok Si Los regalos de mi esposa Para mi mamá Nunca fueron Dos tazas O un Fueron juegos de Juego de cocina Juego de aposento Juego de cama Nosotros prooperamos Porque ella no tenía Eh Eh Mezquindad Entonces ella entendió Que si ese es el hombre Que ella adquiriese Su esposo Ajá Y ella podía Porque ella veía Doscientas personas diarias Y en esa casa Todo el mundo Tenía su posición Eh Económica Entonces yo entendía Que ella debió Lo de espíritu Yo tenía Mucho espíritu Poco dinero Mi esposa Tiene dinero Pero leía las cartas Entonces yo la entro Siendo hija de persona Muy encumbrada En la romana Su papá siempre fue Guarda capestre Del señor Lima Ok Si Entonces Ella y yo Nos casamos Pero se casó Un pobre Con una rica Pero No como la mujer Es pobre Y el hombre Ok Aclarando Que tú eras rico En espiritualidad Que ya tú eras Un gran brujo Pero que ella va a mi consulta Eso es lo que yo quería No, no Yo lo entendí perfectamente Desde el primer momento Como ella se consulta Mira el hijo De nosotros Como ella se consulta Conmigo Si yo no tengo Si yo no trabajo Ya Entiendo Correctamente Yo la entro Para lo que brujería Que ella no No estaba En esa etapa Si lo descarta Ok Ok Bueno ya quedó aclarado Dale monstruo Una pregunta Para que quede un poquito más clara A qué edad tú empiezas a trabajar A los 10 años Y a qué edad tú la conoces a ella Yo la conocí a ella Cuando yo cumplí 16 años Ya no hay que hablar ya Ya Era eso Un punto bien claro Y tú le hiciste otra pregunta Era esa misma No, no Por ahí otra Que de la edad De a qué hora Te fuiste por ahí No Bueno Se te pasó En ese punto Bueno Entonces Vamos a entrar un poquito A lo crudo Y después se quiso ponernos A nosotros como esposo A Quién sabe más Quién sabe menos Ok A mí me encanta Porque había unos clientes Que iban y se consultaban conmigo Y salían de mi casa Para la de ella Y de la de ella Para mi casa Ok Ella me decía papi Para allá va un hombre Que acaba de consultarse conmigo Y yo le decía Para allá La vieja de los lentes De fondo bostella va para allá Y tenían esa comunicación Sí Porque Era con los dos Que querían Una pregunta ¿Cómo llega el negro francisco A tu vida? Eh San Miguel Ok Adora a Teresa Y era el lugar De mi cabeza Y me tiró una Que yo nunca la creí Si te divorcian Me quito de ti ¿Te dijo que si te divorciaba? Y me lo cumplió Y me lo hizo Ahí sí comí mierda ¿Se iba de ti? Sí ¿San Miguel? Sí ¿En serio? Y si no le hablas No te hablo a ti Si tú dejabas de hablarle A tu esposa Se divorciaba Se separaba ¿Y qué sucedió? Eh Que yo Entonces Tenía un centro Muchos clientes Pero no tenían Un cel Para trabajar Se fue Se fue San Miguel Ok Y entonces ¿Qué sucedió Ahí entonces Con el negro francisco? No Anaísta Tú la conoces Sí Claro Anaísta Juga Buzán Con una señora Llamada Milery Palacio Seis mil pesos Semanal Pogió sesenta mil pesos Se fue a Paití Y dieron Con esto No se empieza Hay que volver A buscar dinero ¿En serio? Yo tenía un cliente Que se llama Severino Que me fue Lleva dinero Y traímos el negro ¿Con cuánto? ¿Con cuánto dinero Pudieron hacer La tranza? 500 ¿500? ¿Qué 500 mil? Mamá En ese tiempo Pero es un tolete No, es un tolete Porque Ya en adelante Sí, sí Ok Entonces Entonces a San Miguel Yo le he seguido Haciendo sus siete Y todo Hasta el sol de hoy Tenemos 20 años de divorciado Y él sigue De delicado Y yo lo año Y le sigo Haciendo todas sus cosas Lo sirve mi hijo Y si él pasa Pasa media hora Con un celo De que aquí Todo el patrismo Aquí estoy Llorando Y yo no Que lo cojo No, que llore Que él me soltó Me soltó Yo tome un año Ahí se tomó mi mierda ¿En ese año? Oh, pero mi hijo Un altar cliente Y no hay seres ¿Qué hago? Wow ¿Qué hago? Que en este tiempo Se fingiera Exactamente En este tiempo Yo no sé Si dijera A Belize Se fue Sí O me pusieron Mi ropa Y tú sabes Ok Incluso alguien me dijo Dije que es lo que tú trajiste En Belize Dijiste que no No, no, no Dije que no Y que no iba a decir Que era Guedén Ni que era Candel Ni que era Negro El Negro Francisco Ok Ya así fue que tú lo conociste Entonces todos los años Yo renovo Ok Y que No te digo la fecha Porque Ya, por ética Sí, yo entiendo ¿Y qué representa? Mi compromiso es tocarle Todos los días Y van a llegar ahí también Y un gagá Un bailecito de gagá Digo bailecito Porque no es un gagá en sí Busca un grupo de gagá Que le toque los días Ok ¿Y qué representa El Negro Francisco En tu vida? Mi papá Mi abuelo Mi mamá Mi tía Ok ¿Y en esa travesía de Haití? Yo lo quiero mucho Porque dicen que Cuando uno compra a un muerto Choca con la familia Y él le dijo a mi hijo Tú eres mi hijo Y el que se confunda De que tú eres mi hijo Porque yo estoy arriba de tu papá Y crean que es tu papá No te defiendas Wow Si un día yo estoy en cabeza Y te digo Mi hijo ven acá Y dice Él no está montado Porque él le llamó Hijo Callate Mírate bien Ok ¿Y qué representa? Realizar No fuimos ¿Qué espera de tus 50 años? ¿Ya arrepientes de algo? A nivel espiritual Estamos activos Hola Sí, contétele Dígame Padrino ¿Entiendes que te falta algo Por realizar A nivel espiritual A tus 50 años? No, porque yo le decía A Don Guetto Que yo lo programé Hasta 50 Raymond cree que Que me voy a morir ¿Pero te arrepientes de algo? No, de nada Ni siquiera de lo malo Que me ha pasado Wow Porque hay muchas cosas malas En mi vida Que trajeron otras muy buenas Bueno Ya que hemos Le hemos hecho preguntas Antes de nosotros Tirar la entrevista Le hicimos cierta pregunta Al público Que es ¿Qué le gustaría Que nosotros preguntaran? Una de ellas aquí dice ¿Cómo él hace Para sobrellevar Al cliente Demandante Que quieren saber Más que el brujo? Bueno Yo entiendo Que el que va a mi casa Se pone a la Disposición mía Todo el que entienda Que sabe más que yo Pero no juega Por mi casa Porque le es un tiempo Ok Dice la patrona Rosa ¿Cómo se ha mantenido En medio de Los problemas? Y ella misma se contenta No es llegar Sino mantenerse Siendo parcialista Yo he sido parcialista O sea No metiéndome Ni para un bando Ni para otro Porque la brujería Se ha dividido en sectores Yo no soy sectorista Dice Yocaira de la Cruz ¿Cómo hace Para brillar tanto Mantener esa luz En su rostro? Bendiciones para el padrino Amén Bendiciones para ti también Siendo espontáneo Lo que yo soy es esto Yo creo que las poses En un momento Se tiran y se pierden Si En un momento Se va a picar Es que hay momentos Que tu no puedes tener pose Ok Ok Padrino Otra pregunta aquí Wow Que ellos mismos Se responden Uno no Tú no encuentras una Como que tú puedas decir Con él O un patavo En serio Porque Ellos mismos se responden Mira aquí Dice El Negro Pereira ¿Cómo ha sido El manejo De su trayectoria Para llegar al nivel Que está ¿Cuál ha sido Su mayor importación Dentro de la religión? Wow Buena pregunta Del Negro Pereira Un saludo Saludo hermano Mi mayor aporte Ha sido la caridad Ser un hombre De caridad Caritativo Yo no digo Yo no digo que soy bueno Pero yo Bajo los fundamentos De la fe La esperanza Y la caridad Yo creo que la fe Mueve montaña La esperanza Mantiene Y soluciona Que la caridad Es necesaria El brujo El brujo Que no haga la caridad Está muy mal Amén Amén Saludos Juancito Santa Malta Dice Juancito Santa Malta Dominé Bendiciones Mi querido Padrino Mi pregunta Es la siguiente ¿Cómo ha sabido Llevar a cabo Toda a cabalidad En todo este tiempo De la religión espiritual Hasta llegar a este tiempo El mismo amor O más amor Que el que se nota siempre Un beso a ese niño hermoso Que lo ve en su desarrollo espiritual La honestidad es muy buena Siendo honesto Honesto no es Que yo no coja un hombre Porque es mi vida personal Correcto Con tu vida personal Lo que sea ¿Cómo mezclan la vida personal Con la vida espiritual Con la vida sentimental Y con la vida ¿Qué entiendes? Aquí si un brujo te cae mal Tú le sacas una foto Besando un tigre Sí Pero a mí lo que Yo me extraño Que me la saquen Besando una mujer Pero a un tigre Estoy preparado Para que la saquen Ok Porque a veces Tú tenés un pre-j Y te sueltas un piquito Y la gente te cata Sí Yo sé Yo no sé Con qué pudieran Hacerme un escándalo Porque yo lo tomaría Como así Como bueno Ok Dice Alexis Mendezzi Mi amigo personal Hola Alexis Pregunta ¿Cuál es la clave del éxito? ¿Y cómo la ha mantenido Todo este tiempo? Ser yo Ser yo Ok Yo le aconsejo a cualquiera Que No use la palabra Arrogancia Ok No ser arrogante Eso Ok Bueno Última pregunta Porque son Son más de 200 Dice Santa Polanco ¿Cómo ha podido Con tanta envidia Y maldad de las personas? Limpiándome Despujándome Haciéndome remedio Con brujos Pero no con brujitos Ok Porque yo conozco Brujitos Que si te echan un baño Hacen un colache Y dicen Dice que el padrino Estaba aquí Echando sin baño Sí, sí Ignorancia De parda te tiran Cuando te están tirando el chorro Ajá Sí, yo brujo con gangán Macete Ok, ok Búgula barrena En Pallabao Y Francisco Jean Claude Ok, ok En Haití Bueno, padrino Para nosotros culminar Nosotros siempre tenemos La costumbre De preguntar Historia Algo que tú no puedas contar Es sobre Yo estoy abierto Sobre Lo que tú desees Cuéntanos una historia Algo Una anécdota Que tú no quieras decir Puede ser de la vida personal Del padrino O de Daniel Sedano Que la misma persona Lo que tú entiendas Que tú debes contar Pregúntamela tú ¿Qué te molesta De la brujería? ¿Y qué te da satisfacción De la misma brujería? Es que yo no soy Yo no soy como El brujo de este tiempo Yo no parezco brujo Yo no canto Yo no canto Yo no canto ceremonia Yo no soy brujo Yo soy como Una cosa espiritual Que era brujo Pero cuando esto se revolucionó Me quedé atrás Y me fui por la ciencia Pendejo que no fui Yo no quiero hacer una cosa de brujería Y no canto Tú vete para la otra cosa Fina Tú dijo que se mete en la diablura Ok Yo no paso donde hay brujo Baina Porque es que yo no hago Lo que hacen los brujos Tú tienes un canto Y tú me matas Y tú me matas Para que yo cante Y te digo Mátame Yo no sé cantar Eso te incomoda No Que no me incomoda nada Porque La brujería que se está ejerciendo No es la que yo hago Ok Yo no hago Yo no Yo soy un brujo extraño Yo trabajo tan raro Que yo no Yo no trabajo igual que nadie O sea Hay brujos que Pueden parecerse Trabajando Y hay algo que debe mantenerse Que son leyes Y cánones de la brujería Correcto Pero yo rompo todo eso Ok Ok Bueno padrino Antes de nosotros culminar Los números de teléfono 829 809 952 3021 Podemos repetirlo Y el mío personal Para trabajo No para frequería Ni mandar tolete parado Nada de eso 829 829 ¿Te entiendes? Dice que tú comiste Dice que mira como estoy Almorzate no Ahí te mando un poste ¿En serio? No pues ¿Tú comiste? No Como los otros días Y que padrino Te mando al desayuno Dice el don Pero como así Como que el desayuno Pero y como yo me voy a desayunar Con eso explícame Venga a ver el desayuno O sea Los tigres Los tigres Se devolvan Sí Sí Lo que yo quiero resaltar Antes de terminar Es que Los brujos que se están matando Son los que trabajan parecido Quiero Mira Yo no trabajo En ninguna forma Igual que los brujos Ok No No Porque yo vengo de mi abuela Que no había nada De lo que Ahora hay un destapel En la brujería Yo creo que yo me mantenía En la brujería Porque soy brujo Sí Exactamente Pero no porque voy a la vanguardia Exacto Sí Porque ahora mismo Todo el mundo sabe Más que todo el mundo Fulanito sabe Que se yo qué Y critica lo que hace Fulanito Y tal vez hace lo mismo Quizás si yo hiciera lo mismo Tuviera competencia Sí Como tengo que cuidarme De un grupo Que hace lo mismo Sí Correctamente O no tuviera O no tuviera Dale el número personal Para trabajo De nuevo Resaltando El mío es 829 No es 5 No es 5 No es 5 No es 5 Algo más Que tú quieras agregar Eh Que él es mi asistente No como quieren decir Que él es mi padre Ok De este lado El santo Mi gente Vamos aquí Ustedes saben No, no, no Nunca 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 Siempre 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 Están con ese No Yo Yo sabía Que tú Eres el asistente Sí Sí Ok Aquí estamos Al pie del cañón Como dicen Ok Pero Una pregunta importante El santo Es casado Ok Para que ustedes vean Yo también Ay mi madre También Ok Y Ah bueno Pues entonces Está de más Pregunta si el padrino Está soltero No Bueno Ya ustedes Escucharon Tigre Entonces Ustedes se jodieron Y el novio ¿Dónde vive? Mañana Adóralos Ok Bueno señores Ya ustedes Escucharon Padrino Muchas gracias Gracias De verdad Que sí Gracias por la oportunidad Ha adolado Con mi sentimiento Me ha puesto triste México Guapo He hecho carita De la cama De la cama Vuelve y me sube Ha hecho así Ya te permití Entrar a mi fila Y tú ha hecho así Me ha vuelto gelatinoso Me ha puesto Ahorita se me secó De verdad Muchas gracias Gracias Señores Gracias a todos Ustedes Mira Miren para que ustedes Vean el equipo Que nosotros andamos aquí Eso es alguien importante Señores Gracias Se despide este servidor Directamente de aquí Saludos a todos ustedes Señores Gracias de verdad Por la oportunidad Mirenlo ahí A ti también Muchas gracias Por permitirnos Estar en tu red Y llevarle Esta Entrevista De quien es Realmente Daniel el Padre Con gracias A la misericordia El conversatorio El conversatorio Señores Ya ustedes Escucharon Gracias Con esta bella imagen Nos vamos a despedir Ahora mismo De aquí De la Virgen De la Altagracia Ya ustedes saben Gracias a todos Recuerden una vez más Felicidades al Padrino A Daniel Sedano Un aplauso Señores Nos despedimos Movimiento Gueto Banda Gueto Romper